Es la danza donde el guerrero se nutre de coraje para la lucha. Hoy queremos hacer una semblanza del Chile insular a través de esta danza tradicional de la isla de Pascua. ¡Gracias! 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 La corbeta, la levada, todo ello conforma esta exhibición denominada Trabajos a la mano, donde el caballo merece la voz del jinete, el paso español, la cabriola de nuevo. Y requiertimos una levada preciosa. y la otra, la corriola, la levada, los números que suceden como ustedes están comprobando de una forma ininterruptida, ahí tenemos otra levada Música Un aplauso definitivamente a la esta grabada final